¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón en la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón en la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Es todo silencio Es todo silencio La última mirada hacia atrás ¿Cuál es la hora exacta en que lo haces? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Es todo silencio ¡Gracias! ¡Gracias! Miro hacia atrás como el viento se va, pero vuelve Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó, el fuego se apagó Y un día el techo se rasgó Y el pájaro vio el cielo y se voló Perdí mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste De arriba el cielo De arriba el cielo De abajo el mar Y los arcángeles me vienen a buscar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!